Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré, por siempre te adoraré. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Infructífero a pasar sus días. Habiendo, pudió ser un rey, tuvo que ser un hombre, lisiado, inválido, viviendo en un lugar seco. Hasta que un día el rey, que Cristo, ese rey, era el rey David, pero era un tipo de Cristo. Dice voy a hacer misericordia de Dios. Y va y le llama a este joven y lejos de matarlo como él hubiera creído, le restaura todas las cosas y le hace sentar a su mesa. Ahí vemos totalmente el carácter de Dios y la situación del hombre. Mefiboset, la situación nuestra, inválidos en un lugar seco llamado el mundo, sin posibilidad de llegar a Dios. Y fue Dios el que tuvo que tomar la iniciativa de venir a buscar a Mefiboset, en este caso a nosotros. Y nos llevó a Jerusalén, que es un tipo de cielo, porque en Jerusalén Cristo murió y Él ganó para nosotros la salvación. Entonces vemos que David era un tipo de Cristo en este acto. Ahora, yo quiero enfocarme en esta prédica sobre David más que sobre Mefiboset. Mefiboset, por favor, los que no vieron, hace 15 días atrás pueden pedir las prédicas y hoy voy a hablar de David, enfocándome más en él. Bueno, ¿quién fue David? El segundo rey de Israel. David fue un hombre muy peculiar. En la prédica de hoy voy a titularlo David ejemplo de padre. Vemos que en la historia de David, este rey de Israel, una característica entre las muchas que él tuvo. Porque él fue un hombre que tuvo cosas muy particulares. Eso vamos a hablar en esta noche y muchos de ustedes se han sentido, tal vez, identificado o van a conocer a alguien que es como David. Vemos, por ejemplo, que David pudo haber sido un joven amargado y resentido. Pudo haber sido un joven que hubiera truncado su llamado si así él lo hubiera querido, porque tenía todos los motivos para ser un patotero, un adicto, un delincuente. Tenía todo, pero él decidió un camino distinto. ¿Por qué digo que tenía todo? ¿Por qué? Porque él fue un huérfano de padre espiritual y un huérfano de padre biológico. Sabemos que David era hijo de Isaí. Isaí era un hombre de Israel que tenía varios hijos muy matungos, muy grandes, muy lindos, pero que aparentemente, por lo que voy ahora a enseñar, él no fue un padre verdadero de David en el sentido de que no fue un padre como él. O sea, fue un progenitor, no un padre de David. David, fíjense, por ejemplo, el Salmo 51.5. ¿Qué, el Salmo 51, en qué contexto escribe el rey David? Es un Salmo que escribió el rey David. El contexto fue en aquel acto en el cual él cayó en adulterio. ¿Se acuerdan? Los que no saben la historia les cuento. Rapidito, en un minuto. David era un rey que estaba en su apogeo de poder y de gloria y va a la guerra, no él, sino sus generales y un ejército y él queda en un balcón, estaba de balde, ocioso, ese es el mayor problema de estar ocioso, y paseando por el balcón ve a una mujer bañándose en la pileta al frente. Le atrapa por los ojos y manda a averiguar quién es. Le dicen, es la esposa de uno de tus generales. Y él dijo, le voy a conocer nomás, quiero saludarla nomás, nada más que eso. Viene ella y lógicamente la vio, la tocó, habló con ella y cayó en adulterio. Se embaraza la mujer y él manda a traer a su general urgente porque le dijo a la mujer, estoy embarazada, y él le dijo al general, te voy a regalar unos días con tu esposa, anda y disfruta con ella, buscando que después de decir David, bueno, se embarazó de su marido y él zafar de la situación en la cual se metió. Pero increíblemente el general le dijo, mientras mis soldados estén en el campo de batalla, ya yo no voy a estar acostándome con mi mujer. Y no se animó y no quiso y no se acostó con su mujer. Inclusive armó una farra, el rey David le hizo tomar mucho, se emborrachó y le dijo, ahora andate. Y aún así borracho, él dijo, no me voy a acostar con mi mujer porque yo estoy peleando por vos, mi rey, y ya están muchos de mis soldados en el campo de batalla durmiendo ahí en la interpedie. Entonces David, apretado por la situación, le da una carta en sus propias manos y le dice, entregále este al general. Él le lleva al general y lo que decía la carta era ponerle a Urias en lo más férreo de la batalla para que él muera. Eso ocurrió, le pone ahí bajo mismo los muros, donde te tiraban cosas, piedras, flechazos y este soldado muere. Entonces David se casa después con la viuda, se acuesta con ella y ahí Guau se embarazó recién la señora. ¿Entienden? Es detestable lo que hizo este rey. Y es importante que ustedes conozcan esta, una de las historias más famosas, entre otras cosas. Entonces él es confrontado por un profeta llamado Natán. El profeta le dice, sos un gran badulaque, hiciste esto. Y porque hiciste esto, te va a venir esto. Y empezó a mostrarle las consecuencias de su pecado. Él entonces, acongojado, arrepentido de verdad, escribe el Salmo 51 y dice, este dentro del contexto, en tres minutos les leo todo. El Salmo 51, la palabra de Dios dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforma tu misericordia, conforma la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 5 dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué a usted le dice que una persona le diga, si yo a uno le digo, a mí mi madre me concibió en pecado. ¿Qué le estoy diciendo a usted? Que me concibió en una relación sexual ilícita. Porque en pecado me concibió mi madre. Posiblemente, puede hacer fornicación o adulterio, aunque yo creo que fue un adulterio. Porque David tenía muchos hermanos mayores, él era el menor de todos. Entonces ya el papá estaba casado. Y yo creo, creo que Isaí había hecho algo indebido. Él se enteró y él dijo, en pecado luego ya me consiguió mi madre. De ahí lo voy a arrancar y dice David, en pecado me concibió mi madre. Ahora, esto no tiene mucha fuerza si solamente fuera este versículo. Pero me llama la atención cuando le dice el Señor a Samuel, le dice, ve entre los hijos de Isaí porque yo he escogido un rey para Israel entre ellos. El profeta tenía que llevar el cuerno con el aceite y ungía parte de Dios al hombre que sería el futuro rey de Israel. Él ya lo había hecho con Saúl y Saúl fue el rey y él era un consejero de Saúl, era un hombre importante. Y le cae una tarde a Isaí y le dice, profeta Samuel, como una personalidad que llega, un alto funcionario espiritual y el gobierno político. Y le dice, mi Señor, ¿en qué le puedo servir? El Señor me ha enviado a tu casa, Isaí, porque uno de tus hijos será rey de Israel. ¡Wow! Entonces ahí viene el primer desfile de modas de hombres. Ya les conté eso. Viene Eliab y Eliab era el hijo mayor, el primogénito, y agarra ahí, era un gigante muy lindo, y el profeta dice, he ahí el ungido del Señor. Y el Señor le reprende y le dice, no mires lo alto de su estatura ni su hermosura. Porque Jehová no mira lo que mira al hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Porque el antiguo rey, el anterior rey, o el actual rey de Saúl, era un gigante, el más bello de todos los hombres de Israel. El profeta tenía un chip de que así tenía que ser un rey, alto, elegante, lindo tipo, y dijo, ¡eh, aquí! Porque le impactó la belleza del Eliab. Y le dice a Isaí, perdón, el profeta dice, perdón, 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 no, no sos vos. ¿Tenés otro hijo? Sí. Venía aquí a Binadab, a Binadab venía aquí otro gigante. A ver, frente al profeta. Le mira, tampoco. ¿Tienes otro? Sí, por supuesto. El tercero, Sama, Sama, pasa acá Sama. Y Sama pasó. Tampoco. Posó por el tibarán. No clasifica. Está un poco gordito. El cuarto, el quinto, el sexto. Y se le acabaron su hijo. Y el profeta le dice, ustedes pueden leer la historia en 1 Samuel 16, 6 al 11. Isaí, ¿no tenía algún otro hijo? ¡Ah, sí tengo! El profeta le hace recordar y dice, eh, David está en el campo pastoreando ovejas. Y viene David, lindo muchachito, rubito y chiquitito. Entonces, todos los hermanos gigantes, viene chiquitito. Algo nos cierra ahí. A mí me pondría mal que venga el profeta y diga a mi madre y a mis padres, Emilio y Cafí. Uno de sus hijos será rey, yo lo usaré en gran manera. Y el señor dice, Benito, Benito, no es Adolfo, Salmi, Cafí, Antonio. Nadie es. ¿Y quién? Pero no puede ser. ¿Vos no tenés algún otro hijo, don Emilio? ¡Ah, claro, mi hijo mayor Emilio! No sé dónde estará él ahora. A mí me va a lastimar. No le estuvo en cuenta. Así no le estuvo en cuenta a David. No daba nada por David. Tal vez le traía malos recuerdos. Era chiquitito, lo otro gigante. En pecado me concibió mi madre. Y después vemos el patrón de conducta. David para todo pedía permiso al señor. Señor, voy o no a la batalla. Señor, hago o no aquello. Señor, construyo o no el templo. Siempre él oraba y buscaba a Dios. Pero nunca en la Biblia se encuentra que él haya orado o pedido la voluntad de Dios para tomar una mujer. Él conquistaba un reino, le agarraba la reina, le gustaba, le daba una vueltita. Esta es mi apunto. Abigail, venga acá. ¿Sabes? Venga acá. Ni un drama. Pero después pagó todas las consecuencias por su desorden. Y después vemos a Samuel que ya, a Salomón que ya le mejoró al papá. Salomón tuvo mil mujeres. Mil. Él tenía así un, de ahí, así en forma semicircular, un castillo a seis pisos. Y él hacía así. Y salían por cada ventana una mujer de cada nación del mundo con quien él hizo alianza. Las mujeres más bellas. Seis meses se le ponía crema, se le trataba para presentar a él. Y decía, a ver, hoy quiero una rubia, aquella. No, no, esa no tanto. La pelirroja allá del nórdico. Ahí, esa que vengan. Tráigame esa hoy. Y aquella morena también. Venía a cabo, mamita. Mil. Ese fue ya el nieto, dice ahí. Y después ya vemos los nietos, los bisnietos, ya dividieron el reino. Entonces, no se cortó una maldición. Y el mal se perfeccionó en esa área, en esa familia. Ahora vos dirás, pastor, ¿y yo qué hago? Sencillo. Vos no elegiste dónde nacer. Vos no elegiste con qué cuerpo nacer, con qué color de ojo, en qué país, en qué familia, en qué circunstancia. Vos no decidiste nada, pero sí vos podés decidir qué vas a hacer con tu vida de hoy en más. No es excusa porque mi papá y mi mamá y mi abuelo y mi tatarabuelo, yo soy así. Porque que más que menos, sus padres tienen algún defecto, ¿sí o no? Hay hombres, por ejemplo, que sus padres fueron malos padres y ellos dicen, yo voy a ser un buen papá porque nunca tomo el papá y yo no quiero a mis hijos para ser como hoy. Y son excelentes padres. Y hay otros que dicen, mi papá me maltrató, mi papá me humilló y yo por eso tampoco sé del amor y a las patadas le tengo a mis hijos. Es la decisión de cada uno. Así que no hay excusa. La situación es esta entonces. Había en David un problema. Él era evidentemente un hijo menos preciado por su padre biológico. Menos preciado por lo que conté. Pero también yo creo que Saúl, el rey, el rey primero, el primer rey, el que reinaba mientras él fue apartado, que era su suegro también. Es un buen dato, era su suegro. Le trajo al palacio, comía la mesa del rey, tocaba el arpa para él, porque era un buen músico David. Y ungido, porque dice que el espíritu malo que estaba en Saúl y que lo deprimía y amargaba salía cuando David tocaba. Cuando David dejaba tocar el espíritu, de parte de Dios venía un espíritu inmundo sobre Saúl para atormentarlo, porque Saúl era un desobediente. Vamos a mirar eso después. Pero David tenía la unción. Él estaba, él debería haber sido la cobertura de David. Era su suegro, era el rey, él era su sucesor. Pero no solamente lo menospreció como su padre biológico, porque de Isaí no se sabe más nada después. No se ve dándole un consejo al hijo, no se ve estando en el palacio con el hijo. Intrascendente queda Isaí con David. No se le ve a David con su papá nunca. Y Saúl no solamente lo menospreció, sino que lo persiguió hasta desear su muerte, celó de él. Teniendo que haberlo formado y dado cobertura en el palacio, lo mantuvo errante, perseguido, difamado, escondido en el desierto y en las cuevas. En ese contexto y con esa vida tuvo que abrirse camino aquel joven conforme al corazón de Dios. David había sido despreciado y odiado por su padre espiritual y había sido menospreciado por su padre biológico. Ahora, dice la Biblia que cuando Saúl fue desechado, el profeta Samuel fue para informarle eso. Y le dice, dile a Saúl que escogí a alguien mejor que él para reinar mi pueblo. Alguien conforme a mi corazón. Y se fue el profeta y dijo, Dios, Jehová, Dios escogió a alguien mejor que tú para reinar sobre Israel. Un hombre conforme a su corazón. Este tema de que David era un hombre conforme al corazón de Dios es algo que a mí me trastornó muchos años. Hubiera querido quitar esa hoja de mi Biblia. Porque no podía creer que un hombre que fue capaz de todo lo que les conté sea un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, no queda ahí. Él dice que era un hombre muy violento. Él era un guerrero. Él había matado mucha gente. Es más, cuando él quisiera construir un templo a Jehová, el Señor le dice, ¿sabes qué, David? Vos no. Que sea nomás Salomón porque él va a ser un hombre pacífico. Vos un hombre de guerra. Hay mucha sangre en tus manos. Él era sanguinario. Tremendo era este hombre. Era otra época, otro contexto, otra cultura. En aquella época era distinta a la nuestra, ¿verdad? Pero era un hombre violento. Ahora, tenía una vida moral bastante cuestionable, como hemos recién hablado, ¿verdad? También, aparte de Uriah Eteo, él cometió otro tipo de situaciones con otras mujeres sin consultar a Jehová. Tomando mujeres para él, 13 en total llegó a tener este muchacho. Bueno, él era un hombre que tenía problemas. Evidentemente. Yo me imagino que un hombre, por ejemplo, acá, su esposa le sea infiel y le va a querer matar al tipo, ¿verdad? Y vengo y yo le digo, mira, no te enojes con ese muchacho que hizo eso con tu mujer porque él es un hombre conforme al corazón de Dios. Oíma. Sí, ya está, ya. Bueno. Entonces, tenemos que ver un poco qué salía esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice eso? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que cuando Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, no estaba refiriéndose a su área moral. Porque David tenía serios cuestionamientos en su moral. David tenía una naturaleza caída y todos nosotros o pecamos en alguna medida, mayor o menor medida, pero aquí nadie dejó de pecar. Todos hemos pecado en alguna medida. Y David era un pecador como vos y como yo. Cuando Dios dice, Noé es un hombre conforme a mi corazón, no se estaba refiriendo a la naturaleza caída de David. Porque hasta los hombres, hasta el mejor hombre del mundo, si lo hubiera, es un pecador. Sino que se estaba refiriendo a su corazón o su actitud. David, por ejemplo, era compasivo, sincero, dependiente, manso en cuanto al trato de Dios en su vida. Por ejemplo, se pueden decir muchas cosas del por qué Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de él. En primer lugar, era un hombre sumamente fiel y respetuoso a la voluntad de Dios. O mirá, pastor, acabaste de contar una historia terrible, ahora me dicen que era fiel y respetuoso. Te explico por qué. Él fue apartado como rey. Y él podría haber tomado el trono inmediatamente ante un perseguidor y un hombre injusto como lo fue Saúl. Tendrías que conocer más la historia en primer y segundo Samuel para poder entender tal vez lo que te estoy explicando. Era una situación muy extrema. Y David, teniendo oportunidad de matar a aquel rey que lo difamó, lo persiguió, le quitó el palacio para que vivan en cuevas, él tuvo la oportunidad de matar en varias ocasiones. Y no lo hizo porque no quería truncar el trato de Dios con Saúl y con él. Él de alguna manera entendía que Saúl era un instrumento de Dios para formar su carácter. Yo me imagino, por ejemplo, hermano, que uno de ustedes con un mejor amigo empieza un negocio comercial y dicen vamos a entrar miti, miti, tanto vos, tanto yo. Pones todos tus huevos en la misma canasta, empieza la empresa, empieza a crecer y cuando está floreciente te enteraste, pero ya tarde, que tu socio comercial, tu mejor amigo había hecho toda la documentación de tal manera que vos te quedes totalmente fuera de la empresa y te quiebres económicamente. Tengas que dejar tu barrio donde vivís, tengas que dejar ir para vivir en un barrio marginal, un barrio más feo, un barrio menos seguro, tengas que quitarle a tu hijo de los colegios buenos para meterle en colegios públicos, tengas que quitar seguro médico a tu hijo el primer nivel para llevarle en hospitales públicos, a formar fila a las 5 de la mañana y no es fácil. Tienes que ver si para llevarle a un McDonald's, tienes que poner todo el presupuesto de esos 20 mil guaraníes y empieza tu corazón a llenarse de ira. Y te enterás por ahí que aquel hombre que te estafó lejos de estar mal, le va cada vez mejor. Muchos de tus amigos se fueron con él porque la gente por algún motivo tiene más afinidad con el que tiene plata que con el pobre. La Biblia lo dice, que el rico tiene muchos amigos que quieren compartir con él. El pobre, y se le saluda. Se cruza la vereda, eso hoy te pide plata. Ya cruzamos, ya la vereda es para evitar, le dañen botas. ¿Verdad? Así es. Pero ahí viene el tipo de plata. Ah, este es un capo, mis cuates, ya está todo. Y viene el pobre y ya se va, ya. Así es el mundo. Y te cuentan que está cada vez mejor, mejor, mejor. ¿Y vos qué haces? Vos mirás tu miseria y mirás su gloria. ¿Y vos qué decís? Señor, gracias te doy porque tú eres bueno, aún con el malo. Y porque a pesar de que él me ha hecho daño, yo lo perdono, Señor, lo libero. Prósperalo, mejoralo. Y yo voy a dejarme tratar por ti, Señor, viviendo en este barrio. Mis hijos teniendo esta educación. Yo no teniendo seguro médico. Andando en ovni, vos puedes tener buenos autos. Mis hijos perdieron la oportunidad de entrar a una buena universidad en el extranjero, como los hijos de este hombre. Pero, Señor, yo lo perdono, Padre. Lo bendigo. Amén. David hizo eso. Te pongo nomás en un contexto un poco más que vos puedas ver. Pero, ¿saben qué pasó? No solamente él oraba y bendecía y no hablaba mal del tipo. Le decían, che, lo que Saúl te hace, eres un ungido de Jehová. No levantes tu voz contra él. Pero te quiere matar, mató sacerdote, mató a todo el mundo. No, no, no. Hablen contra el ungido de Jehová. Che, este tipo que te estafó plata, está ganando plata, está caer más rico. No hablen mal de él. Dios le está bendiciendo. Pues, si Dios quiere, le va a cortar. Pero Dios le está dando. Pero no puede ser. Vos deberías, no, hable mal de este mi amigo. Ahora nada más está descarreado y falló conmigo, pero yo le perdono. Y cuando se arrepienta, va a volver a estar conmigo. Así lo harías. Yo ya me evalué, gente. Yo ya me evalué. No. Y vienen y le dicen, che, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de ser tu socio? Sí, ¿qué pasó? Se fundió. Se va ahí preso. Perdido está. Se fundió totalmente. Se divorció. Su esposa le odia. Todas las gracias iba a decir. Qué lástima. Qué triste me siento. Y fracasó la empresa. Fracasó. Estaba con dedo hasta que acababa ahí preso. Qué lástima. Dios mío. Y llora. Y lloras. Y haces poemas en oración. Y te deprimís porque cayó en desgracia tu peor enemigo. David hizo eso por Saúl. Yo me imagino que te dicen, ese tipo que te estafó plata. ¿Qué pasó? Se fundió económicamente. Se ha ahí preso. Eh, perdón. Eh, bueno. Lo que uno siembra, cosecha. Acá te pido. Se te sube. Hoy voy a hacer un asadito. A alguien le va a pechear. Y voy a comer. Hoy tengo que festejar, papá. No puede salirle tan gratis todo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Hoy yo nomás soy así. Hoy yo nomás. Pero, según lo que yo veo, era la mayoría. Ahora uno dice, no, vamos a orar por él. La vida dice, hay que hacerlo. Pero no es fácil. David se entristeció. Hizo un poema. Guardó luto. El que le mató a Saúl, él mandó matarle por haber levantado su espada contra el ungido de Jehová. Era un hombre realmente especial. Pero yo quiero, no tengo tiempo de contarte más historia y más historia para meterte bien en esto. Para que tenga una empatía realmente. Porque de verdad te digo que si lo analizas profundamente, este era un hombre especial. Era un hombre que a pesar de sus errores tenía convicción de pecado. A Saúl, por ejemplo, cuando Saúl peca, desobedeciendo al profeta. El profeta le había dicho, vas a irte a Malek y vas a matar todo lo que hay desde Agape el rey hasta la última cabrita. Vas a matar todo. Esa fue una orden de Dios. Y viene después el profeta y le encuentra al rey Saúl y le dice, hiciste lo que Dios te dijo. Por supuesto, he cumplido la palabra de Jehová. Ah, ¿y qué es lo que son estas ovejas, estas cabras que escucho y ahí le he visto en la subpresidencial Agape que yo ordené que mates todo esto? Ah, no, 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 espera un ratito. Lo mejor del ganado traje para consagrarle al Señor. Eso vamos a sacrificar para adorar a Dios. Dios no se agrada con esos sacrificios. A Dios mejor le agrada que vos le obedezcas. Bueno, Samuel, perdón. El pueblo, el pueblo insistió, insistió, iba a saber cómo es la gente, pan y circo y les traje. Era el tipo que nunca asumía su responsabilidad. En primer lugar, te negaba descaradamente. Hiciste lo que te dijo, he cumplido la palabra de Jehová. Y este y aquello, ah, no, no, pero lo que pasa es que esto lo hice por bien de aquello. No, no hagas por bien de nada. Dios te pidió que, bueno, fueron los vecinos los que me insistieron. Yo quise matar a todos, pero no pude. Y cuando ya no hubo caso y el profeta le dijo, sabes que sos un necio, un desobediente. Y por esto el Señor te desecha. Y por eso el Señor quita tu casa. Porque siendo vos nada, Él te levantó en todo. Y vos sos un rebelde, sos un idólatra. Y el Señor te quita el trono hoy en este momento. Y le pone a uno mejor que tú. Y ahí recién el tipo, cuando se pudrió todo, he pecado contra Jehová. Ahí recién, ¿conocen a gente así? Ahí cuando ya está todo, ah, sí, admito. Yo tenía luego un amigo que su lema era mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, porque tú dame permiso. No. Porque vos vas y haces todo lo que querés hacer para decir, perdóname. Y bueno, ¿qué hay que perdonar? Pero yo hice lo que quería. Ese es un corazón como Saúl. Cuidado. No es como David. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí le dice, sabes que Samuel, admito, pequé, pero delante del pueblo, honrame. ¿Sabes qué significa? Delante del pueblo. Y miren, el pastor Emilio es un gran bandido. Perdón. El pastor Emilio es un buen hombre. Ustedes tienen que creerle. Él es un buen tipo. Y yo, gracias. Es un hombre de oración. Es un hombre íntero. ¿Verdad? Honrame elante del pueblo. Le importaba mucho las apariencias. Más de lo que realmente era. Gustavo aparentar lo que no somos generalmente. ¿Verdad? Entonces, queremos aparentar. A mí una vez un hombre me dijo, mira pastor. Con ese aire petulante. Yo sé que vos, que Dios, que esto, que aquello. Pero yo a mi hijo le voy a enseñar solamente el respeto. Ellos tienen que ser hombres respetuosos. Eso es lo más yo le enseño. Porque para mi pastor, el respeto es fundamental. Y yo le dije. En el respeto que querés que tu hijo tenga. Y que para vos es tan importante. Incluye el adulterio. Porque vos sos un gran bandido. Es tan de cuñán de tipo. Eso también incluye el respeto que querés. ¿Qué querés? Porque el tipo es un gran bandido. Le está matando ya a la esposa. Mujer aquí, allá. Los hijos sabían. Pero él, el respeto es fundamental. No la Biblia no. El respeto. Que cada quien elija cree lo que quiera. Olé, mirá bien lo dice así. Wow. Orá por mí, le vas a decir. Gran bandido. No, pues hay que ser claro, pues gente. Tenemos tanta apariencia de piedad. La Biblia dice que los hombres de los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Con sus actos. ¿Cara vemos? Corazones no sabemos. Pero la Biblia dice, por su fruto le conoceré. Y en el mundo, hablo del mundo. Hay mucha gente que le gusta aparentar. Gran piedad. Y gran moralidad. El Señor, el tipo. ¿Verdad? Pero nos conocemos todos. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. Dicen los muchachos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser serios. ¿Sabes por qué? Porque si a la gente no le convence de pecado, no le vas tampoco a convencer de juicio. Y la gente tiene que entender que vive una mentira. Una apariencia. Escuchen gente. David. Hace algo mucho peor. No hay que desobedecer no matar oveja y vaca. Mucho peor. Mata a un hombre para acostarse con su mujer. Pero cuando fue confrontado, él dijo. No me importa lo que la gente piense. Contra ti Jehová, he pecado. Solamente contra ti. No quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué dijo eso en el Salmo 51? Porque él sabía lo que ocurría en un hombre que perdía el espíritu y la presencia de Dios. Saúl se volvió un enajenado. Un amargado. Y un espíritu inmundo vino a tomar el lugar del espíritu santo que él tenía. Y lo atormentaba día y noche. David sabía muy bien lo que era perder la presencia de Dios. A él no le importaba la apariencia, ni perder plata, ni perder nada. Él no quería perder la presencia de Dios. Cayó en arrepentimiento. Y no le importó que sea tapar los diarios de las revistas amarillistas, de CNN, ni de algún noticiero local. Él lo único que quería era solucionar su problema con Dios. Porque contra Dios pecó. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Algunos dirán, a su esposa, mi amor, yo siento que tengo ese problema, pero yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Viste, mi amor, que yo ya te fallé mucho, pero esa es una cosita, un defectillo que yo tengo, tener que bancarme. Porque soy un buen papá, soy proveedor, soy un buen amigo. Porque increíblemente los más bandidos generalmente son los mejores amigos de todos los perros. Claro, le pagan reservados, le dan la pavadita. El mejor amigo, ¿cómo no va a ser? Muy fáciles. Pero yo te voy a decir una cosa, querido. Porque yo ya escuché estas cosas más de un marido. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. O viste que David era, tenía su problema, pero yo también tengo los mismos problemas, pero Dios me escogió por rey. Y sabes, cree que se te mueran tres de tu hijo. Porque David se le murió tres de sus hijos, fruto de su pecado. Amón, el que nació, el que nació morirá, le dijo, murió ya. Amón, le va a violar a Tamar, a su media hermana, o sea, sus dos hijos, uno a la otra. Él tenía que matar y no le mató a su hijo, porque por ley tenía que matar. Y Absalón, el hermano, el hijo preferido de David, mata a Amón. Dos hijos muertos. Una hija mancillada. Por cuanto, vos hiciste en los secretos, yo lo haré en público, dice Jehová. Y cuando su hijo preferido, Absalón, toma el reino, se acuesta en la azotea con todas las mujeres de David delante de todo el pueblo. Vos hiciste en secreto, ahora se te va a pasar en público y te va a pasar lo mismo, le dijo. Cuando su hija Absalón se reveló, buscó para matarle. ¿Alguien quiere tener un hijo o le quiera matar? Su hijo preferido. Lloraba día y noche por Absalón. Y cuando se fue a la guerra, dijo, por favor, chégame a Absalón vivo, no le maten. Su general dijo, ohima. Le rodearon, le mataron y vinieron a decirle, Absalón murió en medio de la batalla. Y lloró tanto y se armentó tanto que su general le dijo, parece que hubieras preferido que todo tu ejército muera y que él viva. Él lo estaba fingiendo, su tercer hijo muerto. Y hasta que murió este varón, murió y cayó y entró en su tumba, llorando profundamente su pecado décadas atrás por toda la maldición que activó a su familia y que heredó su generación. No es una broma, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra. ¿Cuántas cosas lo que sembramos, cosechamos? Todo. Y algunos se quejan y dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Sí. La Biblia dice que tenemos que ser responsables. Y miren que Dios fue bueno otra vez, porque yo estoy seguro que no todos nuestros pecados hemos pagado, ¿sí o no? ¿Verdad? Hicimos más macanas de lo que vivimos, ¿verdad? Los jóvenes andan como locos, alcoholizados en el auto, sexo por todos lados y no le agarró a Chive y vive todavía. Hay otros que se mueren y Dios tiene misericordia. Pero el hombre en su necesidad insiste, insiste, insiste y cae en maldición. Yo quiero nomás aclarar, porque la Biblia es muy fuerte en cuanto al pecado y lo que nosotros podemos acarrear a nuestras generaciones. Tenemos que ser muy conscientes, porque hoy la vivimos el momento. Viste que el mundo dice, vive el momento, vive la vida loca. Viví el día de hoy, mañana nos morimos, viene el fin del mundo, viene la bomba atómica. Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación. Esa era mi época, ¿verdad? En algún momento un loco va a apretar el botón. Entonces, living, living, amor y paz, living. No, es living. Esos living están todos podridos ahora de las drogas, del alcohol que se metieron en la década del 60. Con una generación totalmente caída y lastrera, como han llevado moralmente. ¿Sabes qué? ¿Sabes? De aquella época. No se murió, no vino la guerra mundial. Continúa, no sé cuánto más vamos a vivir, 20, 30, 50 años, no sé. Pero es mejor que pienses en tu futuro antes de tomar decisiones porque es muy difícil y doloroso acarrear consecuencias de pecados, de rebeldía hoy. Créanme gente, en mayor o menor medida todos hemos hecho algo detestable ante Dios. Y todo mayor o menor medida hemos pagado las consecuencias. Yo he tenido cosas y situaciones en mi vida que Dios permitió. Y yo le dije, Señor, ¿por qué permitís? Y Dios me dijo, por esto. Y me mostraba algún episodio de mi corazón en el pasado. Y me dijo, Señor, permito esto que sufras y que te humilles para que tu arrepentimiento sea profundo y sincero. Porque hay veces que con la consecuencia recién del pecado puede venir un profundo arrepentimiento. David no se hubiera arrepentido profundamente si no vivía todo lo que vivió. Y Dios tenía que formar su carácter para que la obra que empezó en él la termine. Y Dios dice en Filipenso 1.6 que la obra que él empezó en vos, él la va a terminar. Tenemos que entender entonces que todo lo que Dios dice, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa? A nadie le ofende. Si la Biblia dice no estafes. Y yo digo, no voy a estafar. ¿Alguien se ofende por eso? ¿A alguien le perjudico por ser honrado? ¿A alguien le perjudico por ser fiel? ¿A alguien le perjudico por ser moral? ¿A alguien le perjudico por ser honesto? A nadie. Solamente beneficios trae. Pero ahí está el hombre viviendo por un costado y trayendo las consecuencias. La Biblia no abierte. Jóvenes, escuchen. Adultos, arrepiéntanse si han hecho algo malo. Y decidan vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es tu decisión. Es tu decisión. Saúl tuvo la opción y él decidió desobedecer a Dios. David pecó, cayó grande, mucho peor de lo que hoy yo a lo mejor hemos hecho. Pero decidió arrepentirse, asumió las consecuencias de su pecado, sufrió luto, llanto y dolor hasta morir. Pero su alma fue salvada y el propósito de Dios se cumplió en su vida. Porque al fin y al cabo, para eso hemos venido a la tierra, así dice la Biblia. Para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Ahora, David era perdonador. Después de la sublevación de su hijo a Salón, perdonó la vida de todos los que le traicionaron. Pero, hermano, alguien aquel una vez sufrió traición o decepción de alguien que ama, quien confió y le decepcionó. Bueno, ¿verdad que decimos le perdono? Pero allá él y aquí yo, ¿verdad? Bueno, David dijo, vamos a restaurarle. Que venga. Le invitó a cenar, le dijo, ¿qué vos antes manejabas? Y yo manejaba esta parte del reino. Te restauro en tu puesto. Pero yo debería de morir porque yo te traicioné. No importa, yo te restauro. A mí no me es fácil. No sé si estoy pecando de decir eso. Estoy haciendo un sincericidio. Pero a mí no me es fácil compartir con gente que yo sé bien que en cualquier momento me da un... En la espalda. ¿A vos te es fácil? A mí no. A mí no me es fácil. No puedo ser diplomático. Entonces, le aplico nomás la ley. La ley de ñ embotados, ¿verdad? Allá voy, yo acá. Pero David, no. David daba la milla de más. David decía, no, no, eso lo andé, lo perdono. Que venga, le voy a restaurar, le voy a poner todo en su lugar de vuelta. A aquel amigo que me estafó todo y que quebró. Yo tengo una platita ahorrada que era para la universidad de mi hijo. Voy a gastar eso en un abogado para quitarle. Y después, con lo que sobra, vamos a empezar un negocio junto de vuelta porque ahora estará arrepentido. Así era David. No, otro pagaría para que un abogado le ponga preso en serio o le apuñalen ahí en el tacombú. No, este no. Este se amargó. Este dijo, no puedo permitir que mi amigo, el que le traicionó, esté en esa condición. Voy a restaurarlo. Gente, no es fácil. Admitamos que el corazón de este varón no era como de cualquier otro. Ahora, ¿por qué digo yo que Dios es un padre básicamente? Perdón, que David tenía un corazón conforme al de Dios, entre muchas otras cosas. Era perdonador, era un adorador, era un hombre de oportunidad, era un hombre sujeto a lo que Dios permite en su vida. Miren, ¿cuántos no nos hemos quejado a Dios? Sean sinceros. ¿Cuántos? David nunca se quejó por Dios. Miren, yo les voy a contar un testimonio para que ustedes me entiendan. Yo quería tener un hijo. Quería tener un hijo. Quería tener un hijo. Quería. Y miren que yo de verdad quería ser el mejor papá al mundo. Me casé bien. Me casé comprometiéndome con mi esposa, el antes de Dios y los hombres. Tomé el pastorado. Dejé muchas cosas para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Di mis millas de más. Di mis otras mejillas. Y cuando por fin quería tener hijos, no venía, no venía, no venía. Yo ya tenía 32, 33, 34 años. Dos años no pude tener hijos. Y después un doctor me hizo un análisis y me dijo, mira, Emilio, vos tenés un problema congénito. Esto se llama el problema. Y vos muy difícilmente puedas tener hijos. Hermanos queridos, nunca más ni un semáforo de Asunción fue lo mismo para mí. Cuando llegaba al semáforo, veía a esas mujeres pidiendo limosna, con una panza así, con dos hijos acá, con otro por su pierna. Y yo le decía al Señor, Señor, no tenemos que andar conmigo, pero hay algo que nos cierra acá, Señor. Yo no soy tu siervo. Quiero hacer bien las cosas. Dame a un hijo, Señor. ¿Por qué, Pico, vos permitís que esta gente traiga hijos para vivir así? Discúlpeme que sea tan sincero, hermano, y tan carnal y que le decepciona mucho, pero tengo que admitir que le cuestioné a Dios eso. Yo sé que ustedes no lo harían. Yo sé que ustedes dirían, gloria a Dios, Señor es mi pastor y me quedo así como estoy. Pero yo no soy tan así como ustedes, hermano. Yo soy un poco más carnal y digo, no, no. Y yo le decía así, Señor. dámelo a un hijo Señor por favor pero yo le cuestionaba me quejé una vez yo estaba enojado por una situación hace unos años atrás y dije todo este problema que tengo es porque estoy predicando la Biblia si no hubiera predicado la Biblia hubiera sido un comerciante tranquilo me hubiese hinchado y ahí me cayó la presencia de Dios y me dijo quien te dijo que todo lo que tenés tendrías si vos no me servías quien te dijo como que Dios me decía mal educado, atrevido polvo polvo loco y ahí mismo en la cocina de mi casa le dije Señor perdoname, perdoname, perdoname perdoname, por favor perdoname no sé un demonio ahorró mi boca perdoname Señor perdoname porque tenía miedo que Dios haga un chasquido allá arriba y se pudra todo porque en nuestra boca declaramos perdoname entonces yo digo Señor perdoname yo sé que soy un mañero yo sé que soy una torrante yo sé que soy un esto no soy perdonador soy orgulloso soy todo eso yo soy estén tranquilo pero Señor por favor te pido ¿saben cuál fue la última que yo le dije a Dios? ¿saben cuándo fue la última que yo le dije a Dios? Señor ¿cómo pico poder usarme a mí? ¿saben cuándo fue la última que yo le dije eso? pero no es que dije Señor ¿por qué usas un trapo inmundo como yo? no no de verdad estoy hablando así dije yo ay como lo que vos Señor me juzgás a mí ¿por qué? pero es fulano Pastor ¿saben cuándo dije? esta tarde por cosas que yo no me hace Señor ¿cómo pico? bueno está bien porque yo sé cómo soy y si vos no tenés la capacidad de juzgarte a vos mismo se pudrió todo hermano si vos sos un mañero el mañero es como la cebolla o como el repollo quita un pliegue quita otro pliegue quita otro pliegue y nunca llega al fondo la cuestión le cuesta decir tenés razón fallé admito mira te puedo decir una cosa sí esto hiciste mal no pero fue por esto fue por Saúl fue por aquello pero nunca dice sí ¿cierto? ¿conocen gente así? bueno esa gente también conoce gente así y a lo mejor piensa en vos no sé yo pero de verdad te digo de verdad yo me cuestiono y yo miren leme leme tequeluparsin le dijo el Señor a Darío al Rey de Siria tu corazón fue pesado y fue hallado falso y Dios hace esta palabra de mañero y tereíle demasiada vuelta le das para reconocer y decir mi responsabilidad y yo me banco esto no no David era así David nunca se quejó de Dios eso no es fácil hermano aún habiendo metido nosotros la pata nos cuesta asumir las consecuencias de nuestro pecado David era así ahora hermanos Dios es un padre Dios es un padre y la Biblia nos enseña que Él es Dios soberano Rey eterno pero básicamente es un padre y si vos y yo no determinamos conocer a Dios como un papá como un haba como un papito entonces sabes que no le vamos a terminar conocer a Dios nunca esto es difícil a mí mismo me pasa yo llevo a veces a la presencia de Dios como si fuese mi jefe que hice bien que hice mal así a veces me siento a usted no le pasa eso o como un Dios que está ahí expectante viste que así la religión ya no enseña un Dios que está expectante por ejemplo Dios a lo mejor tiene en su cabeza que el vocalista Aroi Maiden que ahora está afirmando su nombre sea un gran adorador por ejemplo el día de mañana y que vos que te consagraste toda tu vida termines cantando toda tu vida en la iglesia a 30 personas ese es Dios y entre nosotros me picha porque no es conforme a mi justicia pero no tiene que ser así como pico Dios le va a dar lo mejor a alguien que hizo lo peor como como puede perdonarle a aquel tipo que me estafó aquel tipo que me traicionó como puede ser así decimos pero ese es Dios David dijo gloria a Dios que Dios le levante que Dios le unja yo no miro el defecto de los demás yo de mi pecado puedo hablar decía David porque somos expertos para analizar la vida de otros pero no nuestra vida y David le dice examínate a ti mismo yo me imagino una rueda amigo mira muchachos podemos hablar si fulano fulano gran bandido no la conversación es así de media que tal muchacho saben que yo soy un gran mañero en serio si terrible les voy a contar pa 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 yo soy terrible órale un poco por mi para que Dios me uso en poco en su misericordia no tengo nada que que soy yo ese era David y decía no pero David aquel es peor que vos no sé el otro pero yo jugo mi corazón fui hallado falto por decir de una manera es que el que menos se cree lo es el que posible entre idiomas use pero no el que menos se cree de guau es que no yo no creo que Dios usa un hombre como yo yo creo que si el Señor en su misericordia utiliza este vaso de deshonra perfecto no no ese que ese de verdad ese que está ya cansado de haber prometido tanto y quedar de vuelta ese a ese le hablo a ese que que nos puede zafar a ese que de verdad ya se golpeó la cabeza contra la pared o ya lastimó su nudillo contra la puerta enojado consigo mismo como no puedo cambiar a eso de verdad y solamente vos puedes saber ¿sabe por qué? porque el que llora a solas llora de verdad el que adora a solas adora de verdad el que sufra a solas sufre de verdad y el que está feliz a solas está feliz de verdad porque ahí no tiene nada que mostrar a nadie pero lo mismo se siente así si voy a llorar alguna vez sola en tu casa en tu pieza en tu auto llorando tus miserias de verdad yo creo que son un fuerte candidato para que Dios haga su obra en tu vida porque así era David aunque al día siguiente hayas cometido el mismo error y volvía y lloraba de vuelta pero de verdad no así lágrima de cocodrilo alguien me explicó por qué era lágrima de cocodrilo yo siempre decía y nunca sabía que dice que el cocodrilo después de comer su presa le aplica en un llantito así me contaron una persona seria me contó dice que la agarra así al venado le da vuelta así le destroza come le mira así por eso dice lágrima de cocodrilo porque se arrepiente pero ella comió su presa no yo estoy hablando de gente que de verdad se arrepiente de verdad él era un padre Dios es un padre miren Dios ya apostó a la familia antes de que haya una le dijo a Adán y Eva Adán sí dejará a tu padre a tu madre y te unirá a tu mujer señor yo no tengo ombligo si a vos me hiciste la tierra y esta es un clon mío que salió de mi costado y ya le dijo a tu padre y a tu madre como él ya apostó a la familia quien es el papá y la mamá de Adán y Eva pero ya dijo él era un padre a Israel le llamó padre de la fe le habló a Israel que ustedes son mis hijos en Malaquía también pidió honra a un padre como un padre un hijo honra a un padre él dijo en Salmo 68 5 que es padre huérfano y defensor de viudas él habló en Éxodo 20 12 y dijo el que honra padre y madre recibirá larga vida y felicidad en la tierra en posada una vez vino una mamá cuando yo prediqué todo en posada argentina y me vino así ven acá a una hija rebeldona ahí te sabes 14 15 años terrible así pero su presencia venga acá venga acá pastor esta chica lo único que ha sido esta chica no me estudia no me trabaja me quebranta todo el día ya le bajaba y esto que yo se quejaba mamá y yo no entendía que es lo que pasaba y que quiere el señor que haga le dije dígale algo pastor bueno está bien le voy a hacer algo le voy a hacer algo a mi hija me miro así escúchale pastor escúchale repítete el señor te dice esto aleluya ya me salen lengua vas a sufrir mucho en la vida y vas a morir muy pronto me dijo la mamá pastor como le dice eso querida por favor así empezó a mimar la otra se asustó yo le dije señora usted me dice con hija rebelde malagradecida la vida le dice el que honra padre y madre el que honra padre y madre vivirá muchos años y tendrá felicidad en la tierra y lo contrario entonces vive poco y sufre mucho ay nunca la miré y se la viste escuchaste y empezó ahí pero yo creo yo ya conté ya mi hijo acá tiene la llave en el auto no venga tarde no ande como loco no te junte con fulano se junta con el fulano anda como loco toma alcohol se muere al día siguiente el papá la mamá destrozado frente al ataúd y vos mirá al bandido ese ahí y murió antes de tiempo su vida se cortó deshonró a su papá y a su mamá si papá si mamá si vos me aconsejando me juntas con ese tipo vos sabrás yo tengo 16 años y 7 años y vos sabrás mejor que yo tenés razón papá tenés razón mamá no ande como loco no voy a andar como loco porque yo tengo que ser respetuoso a las leyes tengo mucho que hacer no te voy a quebrantar acostate tranquilo papá yo por lo menos no voy a hacerme loco tiene que vivir esa clase de gente tiene que triunfar en la vida se ahorra mucho mucho dolor se ahorra mucho yo siempre le digo a los jóvenes vos tenés papá y mamá si aprovechá que no le son los únicos que no te van a envidiar nada que te van a bancar todo son los únicos yo me voy en Tacumbú y le veo ahí la fila a las mujeres esperando su marido adentro verdad con vianda con pollo y le digo hace cuánto tu marido está acá seis meses después de seis meses te va y está ella ahí hace cuánto tu marido un año después de tres años te va y le he encontrado a una señora y yo soy la mamá y entra y habla con el tipo y dice mi mamá nomás lo que me trae comida mi papá y que diez años me dieron preso que queda cada día podría ser mi familia amó papá y mamá el que está contigo el que te banca el que te vende la mano al bolsillo el que paga el que te va a un consejo buscando papá y mamá no hay otro yo tengo 42 años tengo mi papá y mi mamá vivo y me gustaría mi hijo entiende papá y mamá tenía razón ahora si tu papá es un perverso una mamá una mujer que no teme a Dios una mala persona que puede ser el caso lógicamente no pero estoy hablando de parámetros normales papá y mamá son los únicos en los bancos entonces la exigencia de Dios es para nuestra bendición honra a tu padre y a tu madre David era un padre él tenía un corazón de padre él era mira un poco las 26 excepciones de padre fuente protector nutridor proveedor progenitor iniciador fundador autor creador maestro líder cultivador generador transmisor adiestrador sustentador patriarca organizador defensor animador gobernador mentor modelo uno que lleva la carga estabilizador uno que endereza también David le dice que el padre es un guía es un perdonador es una cobertura es una muralla es un techo es una protección es un instructor es un amoroso es un conciliador y es justo se pelea el hijo con el otro y dice vení por acá papá este es tu hermano y le vas a perdonar si pero hizo tal cosa vení por acá mi hijo si otro le hiciste a tu hermano si vas a retribuirle al papá lo que hiciste tu hermano es tu sangre vas a cuidarle y concilia reconcilia David era así pero no entre sus hijos naturales él era así entre sus discípulos él pudo haber sido un déspota un dictador creció en las cuevas creció en el desierto el desierto es prueba hay gente que vive de prueba en prueba y tiene todo para amargarse pero decide creer decide hacer las cosas como Dios quiere que se hagan entonces claro David fue un pecador David fue un inmoral pero pagó sus consecuencias y fue lo suficientemente hombre para no quejarse nunca para asumir su responsabilidad y para rectificar su error dentro de lo que pudo y sabe lo que hizo el Señor otra vez para volvernos más locos eligió a su sucesor a Salomón hijo de David y de Zabé ¿cómo puede ser eso? eso es gracia la misma que Dios usó contigo y conmigo escoge lo que nadie valora lo que nadie ama lo que todo desechan escogen lo peor que se hizo lo peor es el Señor y yo les cuento para terminar a qué nivel de gracia y de un corazón conforme al de Dios al de Dios Dios nos llama a vivir el finado pastor Ávila que murió el puertorriqueño un evangelista ya ancianito 92 años pero ahí murió hace pocos años hace pocos meses este hombre de Dios tuvo solamente dos hijas y estaba casado quedó viudo una de sus hijas era pastora y su yerno pastor en Venezuela y cayeron por una montaña iban con el auto y cayeron y murieron y su otra hija se casó con un joven mundano sin Dios adicto a sustancias adictivas un hombre violento y su papá se cansó de decirle no te cases con este casate con un hombre de Dios este no es para vos y la hija rebelde se casa con este hombre siéndole un gran hombre de Dios su hija se le rebeló y pasa no sé cuánto tiempo y este hombre le mata de no sé qué cuarenta y tantos puñaladas a la hija de Niyávila como un colador entregan el cuerpo de su hija en Puerto Rico mi hijo de Paraguay fueron al velatorio fue impactante fue algo desolador y él lógicamente quería hablar con Dios aunque sabía que esto era fruto de la rebeldía la paga del pecado es muerte dice la vida y todavía no lo estamos creyendo y va a orar él ayunar era un hombre mucho ayuno y oraciones ayunar cuarenta días toda la hora y va y ayuna y ora en una casa prestada por un amigo se va solo en un lugar apartado y el día doce el señor el señor le dice mira Gigi le dice quien la ama a tu hija voy yo y vos señor yo la ama a tu hija quien lo conoce mejor a tu hija voy yo yo entonces quien le conoce a tu hija voy yo y vos señor bueno te voy a decir una cosa vos podes irte de vuelta agarrarle a este hombre que el origen te fue preso ya de oficio ahí se actuó en él y puedes mandar a matarle cosa que muchas acá dirían yo lo haría o por lo menos tendría ganas diría más de uno acá si a su hija le hacen eso ahora poder ir a contratar el mejor abogado juntar todas las pruebas había por haber hablar con el juez y darle la mayor cantidad de años posible si es posible ganar perpetua si hacer lo primero le matas eso llama venganza si hacer lo segundo se llama justicia ahora podés ir a dejar que la ley corra por su cuenta vos te vas a visitarle le perdonás y empezá un proceso de restauración que vos personalmente vas a hacer en su vida vas a ir a visitarle vas a llevarle comida vas a hablar del señor vas a mostrarle perdón arrepentimiento y vas a invertir tiempo en él años hasta que él se convierta y después que se convierta vas a traer a trabajar contigo en tu ministerio eso se llama gracia y eso es lo que yo hice por vos elegí cuál de las tres cosas vas a hacer él se fue a la cárcel le visitó le llevaba comida le perdonó no sé qué pasó después porque le dieron no sé veintipico años Dios nos llama a vivir a estándares hermanos que es imposible humanamente que vos y yo alcance porque lo que yo te estoy diciendo ahora es contra natura va contra nuestra naturaleza el corazón de David es el corazón que Dios quiere que todos tengamos que a pesar de nuestros pecados tengamos la altitud de poder dejarnos tratar por Dios la dignidad y los quilates es decir asumo las consecuencias y trata a Dios conmigo si tengo que esperar espero si tengo que posponer pospongo si tengo que estar en el desierto me quedo si voy a vivir en una cueva me banco ese es el corazón conforme al de Dios un corazón que la Biblia dice y diga su corazón puede ser tratado por mí su actitud es la correcta es un perverso es un hombre lleno de pecado pero tiene un corazón moldeable tiene un carácter manso manso como el caballo y para y va hay que hacerle sangrar la boca para que se mueva esa es la mansedumbre es un gigante puede echarla al hombre que está sobre su hombro pero él se deja tratar suavemente porque es manso y Dios quiere formar tu corazón yo te aseguro que Dios antes de darte casa esposa marido hijo quiere formar tu corazón quiere hacerte un hombre conforme al corazón de Dios una mujer conforme al corazón de Dios y él para eso tiene que limpiar tu corazón yo quiero que te haga bien porque así se puede inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús Dios CC por Antarctica Films Argentina